¡Hola Libra! Hoy es martes 27 de junio de 2017 y estás en un tono ansioso porque quieres ver soluciones inmediatas y esto no te conviene si se trata de cuestiones de dinero o legales. La recomendación es que no te precipites en las acciones. Tu impulsividad puede ser maravillosa en la intimidad, pero podría perjudicarte si la llevas al trabajo o a tus relaciones con amigos y parientes. Por otra parte, vete preparando para un viaje próximo que será exitoso y promete mucho para ti. La luna de este martes te ayudará mucho a equilibrar tu balanza sentimental y poner en perspectiva tus realidades y tus deseos. Una cosa es querer algo y la otra necesitarlo realmente. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud, la intuición acentuada por la luna en el elemento de tierra se evidenciará en este día al recuperarte rápidamente de un trastorno crónico que te ha venido aquejando recientemente y del cual no te habías podido aliviar en el pasado a pesar de tus esfuerzos. Si has sufrido de dolencias, hoy tendrás la recuperación. Si no es así, te sentirás mucho mejor. Sigue con tus corazonadas y no errarás. En el trabajo, solucionarás una cuestión legal en tu trabajo y definirás finalmente tu posición dentro de la empresa y la agrupación a la que pertenezcas. Si no tienes empleo todavía, no te impacientes, pues tu momento ya se está aproximando y está más cerca de lo que imaginas. Y ahora, en el amor, algo interiormente te está molestando y te sientes tentado o tentada a discutir con tu pareja. Ten cuidado, esos impulsos tal vez estropeen tu relación aunque tú consideres que tienes argumentos fuertes y firmes para plasmar tu opinión. Piensa bien lo que quieres decir y pregúntate sinceramente a ti mismo si es una idea que se te ha metido en la cabeza, un chisme tal vez, o si es algo serio, concreto y con pruebas. Si acusamos sin pruebas, después la confianza se verá resentida. Hasta mañana Libra, disfruta de tu día.